La final del Mundial de Clubes se estuvo envuelta en una serie de polémicas, desde el gol de Benjamin Pavard, donde se criticó una mano de Lewandowski en la jugada previa, hasta la acción de un jeque árabe con una árbitra en plena premiación. Una vez culminado el encuentro, se procedió a realizar la habitual ceremonia donde se premian los jugadores y el cuerpo arbitral. Johan Bin Hamad, quien es presidente del Comité Olímpico de Qatar, saludó con puño a todos los premiados. Sin embargo, cuando le tocó recibir el premio a la árbitra de Dina Alves, el jeque decidió no saludarla, dejando que pase de frente. Esto ha generado una ola de críticas a través de las redes sociales, donde se cuestiona la cultura qatarí y el trato que tienen con las mujeres en aquel país. ¿Y ustedes qué opinan sobre este tema, cracks? Comenten que los leemos a todos. ¡Gracias!